El futbolista mexicano Carlos Vela fue presentado como primer jugador designado por el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Durante el evento, Vela se refirió a Rafael Márquez y le ratificó su respaldo por el problema que enfrenta con autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico. Estamos con él en las buenas y en las malas y que para nosotros siempre será un ídolo y una referencia para el fútbol mexicano. Vela fue recibido por un nutrido grupo de seguidores junto con directivos del plantel en un evento celebrado en el California Science Center. Estoy súper contento de este nuevo reto. Quiero hacer grandes cosas con este equipo porque siento como una familia y creo que voy a disfrutar mucho con ustedes y ustedes conmigo. Vamos a hacer muy buenas cosas y vamos a luchar por títulos, yo por ser el mejor jugador de la liga y crear cosas increíbles. Vengo con mucha ilusión. Vengo con la intención de dar todo en cada momento que me toque jugar, que me toque entrenar, poder enseñar también a la gente joven cosas que yo he aprendido estando en Europa y dar lo mejor de mí. A la ceremonia asistió el actor Will Farrell, quien forma parte del equipo de propietarios de la franquicia, que debutará como nuevo equipo en el próximo torneo del 2018 en la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.